¿Habéis pensado en la idea de felicitar la navidad con un toque navideño y a la vez personalizado con el iPhone? ¿No? Pues hoy en Catwin os vamos a enseñar el cómo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a mensajes, seleccionar los animojis y aquí tenemos al pobre papá noel que no tiene su gorro de navidad. ¿Me ayudáis a poder ponerle uno? Lo que hay que hacer es darle a los tres puntitos, editar y aquí en prendas para la cabeza tenemos que seleccionar el gorrito. Aquí está el gorro de navidad, este que estáis viendo aquí. Nos vamos a ir arriba del todo para poder seleccionar el color, en este caso el color rojo, que es el suyo, que es el Santa Claus. Ahora sí que está contento y ahora a felicitar navidad. Vamos a ok y a grabar el vídeo. ¡Feliz navidad!